Que loca fue la rumba aquella Que cosa buena Tua ahí tan bella Destapando la botella Vimos salir el sol No fue imaginación Lo que pasó fueron las consecuencias De una rumba loca Y fue tan loca que no merecemos otra Otra aventura en tu cuerpo, ma Otra vez que me desvelo Pensando en que lo que sucedió fue culpa De una rumba loca Y fue tan loca que no merecemos otra Otra aventura en tu cuerpo, ma Otra vez que me desvelo Que soy sincero Volverte a ver, yo quiero Dejemos que se repita cita Te lo piensa, me solicita Yo sé que tú, tú necesitas Humo, playa y una cervecita Si me va a negar un beso Entonces no me tientes A esa fruta quiero meterle al diente Eres consciente De lo rico que se siente Tú estás pa' romper la regla Y yo bien desobediente Llámame y vente Que claramente Lo que pasó fueron las consecuencias De una rumba loca Y fue tan loca que no merecemos otra Otra aventura en tu cuerpo, ma Otra vez que me desvelo Pensando en que lo que sucedió fue culpa De una rumba loca Y fue tan loca que no merecemos otra Otra aventura en tu cuerpo, ma Otra vez que me desvelo Que soy sincero Volverte a ver, yo quiero Yeah, yeah, yeah Maluma, baby, baby Lo que pasó fueron las consecuencias De una rumba loca Y fue tan loca que no merecemos otra Otra aventura en tu cuerpo, ma Otra vez que me desvelo Pensando en que lo que es lo que yo te quiero Maluma, baby Desde Medellín pa'l mundo entero Dímelo, H K-K-Lad Music Dímelo, 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 D